Hola amigos, unos años antes de la conquista de Tenochtitlán hubo varios presagios que auguraban un futuro funesto, ocho para ser exactos. ¿Cuáles fueron? ¿Quién los vio? ¿Fueron reales? Vamos a verlo. ¿Cuáles fueron? Era una columna de fuego muy flamígera, muy encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas centellas de enorme espesura. Decían que brillaba tanto que parecía que la aurora de la mañana resplandecía todo el día. Esta columna, que apareció de pronto, parecía estar clavada en el cielo de la ciudad, muy ancha en la base y delgada en la punta, como con forma piramidal. Según la leyenda, esta luz duró casi un año, llamado en ese entonces de las doce casas. Eso sería aproximadamente en 1517 de nuestro conteo actual. El segundo presagio fue que de pronto, y sin razón aparente, el templo de Huitzilopochtli se incendió muy violentamente, que estaba en el barro de Tlacateco. Fue tan grande y tan repentino el fuego, que salían por las puertas del templo llamaradas, que parecían que llegaban al cielo, y en un instante ardió todo, sin poderlo remediar nada. Quedó deshecho, tras lo cual hubo en la ciudad un gran alboroto. Todo aquel que pudo ir a ayudar lo hizo, pero nada lo salvó. De hecho, cuenta la leyenda que cuando la gente se acercaba a echar el agua y querer apagar el fuego, entonces las llamas cobraban todavía más fuerza. Y así, sin remedio alguno, el incendio lo consumió absolutamente todo. El tercer presagio fue que siendo de día y habiendo el sol, salieron cometas del cielo por el aire y de tres en tres por el occidente, y con toda fuerza y violencia, que iban desapareciendo a lo largo de su recorrido. Pero llevaban colas tan grandes, que alcanzaron a cubrir una enorme distancia. Y al mismo tiempo, se vieron estas señales en los cielos tenoshkas. Hubo un gran alboroto y alarido de la gente. El cuarto presagio fue que un rayo cayó en un templo que tenía la techumbre de paja, que los tenoshkas llamaban shakal, y estaba dedicado al dios Shutequitli, quemándolo de inmediato. Se consideraba un presagio funesto, que un rayo cayera directo sobre un templo. Los mexicas lo consideraban un ataque directo a su futuro. El quinto presagio es uno de mis favoritos, porque apela a un fenómeno físico casi imposible, pero que de haber sido cierto, trastocó profundamente la vida de los tenoshkas. Sin aviso previo la laguna de México, el lago de Texcoco empezó a hervir con mucha violencia, y espumeaba de tal manera que se levantaba y alzaba a gran altura, al punto que según la leyenda, el agua alcanzó el nivel de la mitad de las casas en México, y muchas de ellas se inundaron, incluso se cayeron. Fue un presagio muy extraño, el lago entero casi hirvió. El sexto presagio es sin duda el nacimiento de una de las leyendas más famosas, o quizá la más famosa y querida de estas sagradas tierras. El sexto prodigio y señal fue que muchas veces y varias noches se oía la voz de una mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grande sollo, oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder. Y otras veces decía, oh hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder? Evidentemente estamos ante el nacimiento de la leyenda de la Llorona, que no está claro si su origen es prehispánico o posterior a la conquista. El séptimo presagio es mi favorito sin duda, está muy padre, y no hay forma en que su narración pueda ser explicada sin abuso de plantas alucinógenas, francamente, allá les va. Cuenta el mito que estaban un día los ávidos pescadores y canoístas en la laguna de México pescando, cuando de pronto vieron a lo lejos un ave color pardo a manera de grulla, la cual capturaron y llevaron de inmediato a Moctezuma para que la viese. Era un ave muy extraña y causaba gran admiración porque tenía en su cabeza una diadema redonda de la forma de un espejo redondo muy diáfano, claro y transparente, por el que se veía el cielo, las estrellas y sobre todo el futuro. Cuando Moctezuma lo vio, le causó en él gran extrañeza y sorpresa, pero quedó maravillado con su pajarraco de mal agüero nuevo. Ya la segunda vez que Moctezuma se asomó por la diadema del animal, vio un enorme número de personas que venían marchando, esparcidas y en pelotones de mucho orden, muy preparados para la guerra y además batallando unos contra otros, algunos con forma de venados, de patos gigantes y de otros animales, quizá a manera de describir un caballo sin haberlo antes conocido. Moctezuma se espantó mucho esta vez y mandó llamar a sus sacerdotes y magos para que interpretaran esta señal. En cuanto llegaron, les contó esta epifanía. La parte triste de esta historia es que cuando los magos llegaron, el ave ya había desaparecido y nada más se volvió a saber al respecto. El octavo y el último presagio es sin duda el más loco de todos. La leyenda dice así, resulta ser que algunas veces se aparecían en medio de la laguna, en medio del lago de Texcoco, unos gigantes, unos cuerpos extraños, unidos en un solo cuerpo que los mexicas llamaban Tlacanzotli. Y también se veían otro tipo, pero todos tenían dos cabezas y un solo tronco, los cuales eran llevados casi siempre al palacio de la Sala Negra del Gran Moctezuma, en donde llegando ahí desaparecían o se hacían invisibles. Al parecer eran hombres deformes, personas monstruosas, de dos cabezas, pero siempre un solo cuerpo, y siempre desaparecían cuando estaban frente al emperador. Fueron tomados, desde luego, como un presagio funesto. Resulta lógico el hecho de que Sagún haya colocado los presagios en la primera parte del libro dedicado a la conquista. Pero la intención podría haber sido más sutil. Después de 11 libros concernientes al mundo indígena, venía el apocalipsis por ellos mismos anunciado y la llegada también por ellos anticipada de los españoles. Se justificaba cosmológicamente la conquista. El cinismo o la ingenuidad en la interpretación de los presagios es manifiesto de varias fuentes. En una glosa en español, en una imagen del Códice Borbónico correspondiente a la Fiesta Anual del Fuego en el Mesiscali, aparece la anotación de la representación de Sihuatl Tilpotónqui. En la nota que se encuentra debajo de la imagen de Moctezuma, quien encarna en este contexto al dios del fuego, se lee. El Sihuacotl era el segundo en mando el gobierno mexica y representaba en esta circunstancia festiva a la diosa Sihuacotl. No era dios de los agüeros. Moctezuma tampoco era el dios de los maíces o hechiceros. Y es evidente que no habían anunciado lo que mencionan las anotaciones. Es probable, por tanto, que los presagios reunidos en la parte final del libro 12 hayan tenido un solo objetivo específico, justificar la conquista. No sabemos, no conocemos la historia original de los presagios o si estos sucedieron como nos lo indican, pero definitivamente los conocemos más por pluma española que indígena. Gracias por ver el video. Amigos, muchas gracias como siempre por ver hasta acá el video. Recuerden suscribirse al canal, apoyar mi contenido. Muchas gracias. Vamos a tener próximamente unos videos aquí en YouTube Live, donde vamos a platicar de la historia de la Ciudad de México y de su configuración a través de varios mapas. Recuerden que me encuentran en Instagram como arroba semodron. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.